Lunes y martes fueron días perdidos para la Selección Nacional Sub-20 debido a la gira por Atlanta. Fue hasta este miércoles cuando el equipo nacional pudo comenzar a pulir su idea de cara al juego de debut de este viernes ante Curacao por el premundial de la categoría. Hubo dos sesiones de trabajo en el IMG Complex de Bradenton. El seleccionador Nacional Sub-20 ha insistido en lo táctico, hizo hincapié en generar juego por las bandas y poner el balón al piso. Lo nuestro ante los equipos del Caribe no puede ser la pelota aérea y la fuerza, dijo el estratega a sus jugadores. En medio de la práctica, Goches se reunió con Carlos de los Cobos para escuchar algunas sugerencias del técnico mexicano. Por ahora, Goches tiene algunas dudas en cuanto a la conformación de su equipo titular, pero espera tenerlo todo definido para este jueves a 24 horas del debut ante Curacao. Siempre estamos disponibles acá para intentar hacer la mejor manera de las cosas. Siempre queremos tratar de hacer todo muy bien. Creo que es una selección. Creo que es un país, son 7 millones de personas que nos están viendo. Creo que lo van a ver, sintonizar cada una de esas personas que van a estar con el corazón en la mano por cada uno de nosotros que esperar hacer las cosas de la mejor manera para ellos. Con imágenes de Samuel Doño, informó para El Gráfico TV, Cristian Peñate.